por mil y más razones. En cuanto a tu vida personal, por ejemplo, cuando has salido con muchachos o has tenido alguna relación sentimental, ¿no les da miedo o intimida el acercarse a una boxeadora? ¿Cómo ha sido eso? Si no es mucha la indiscreción. No, para nada. He tenido novios boxeadores y verás que no me ha ido bien. En la parte... ¿Por qué? A ver, ¿se han agarrado en un ring? No es que uno se pelee en esa parte, no. Simplemente, digamos que yo tengo más éxito, o sea, yo tengo más éxito y ellos no, entonces se sienten como intimidados en esa parte. Yo, wow, o sea, en vez de que uno se apoya al 100% y ok, pero al contrario, dicen, este deporte es de hombres y una mujer me está superando, se sienten intimidados, y entonces ahí la relación no iba bien. Entonces yo decía, no, o sea, mejor si no me apoyan y eso que los dos boxeadores, mejor no. Y fuera del deporte, vieras que también difícil porque mi vida personal, yo paso, o sea, el boxeo, yo entreno tres veces al día, no puedo dejar de entrenar y cuando tengo tiempo, quiero estar con mi familia, compartir y ir al cine. Yo me, 10 de la noche, yo ya estoy así cayendo, ¿cuál fiesta? Ya tengo sueño. Claro. Entonces, no me hace falta, no me hace falta. Sí tengo muy pocos amigos por lo mismo. Oye, yo acabo de fiesta y yo, ey, no puedo, o sea, tengo que irme temprano, tengo una pelea y aún así, fuera de pelea, me encanta pasar tiempo con mis hermanas, con mi sobrinita, que ir al cine. Entonces cuesta, cuesta que lleven ese estilo de ritmo de vida, ¿verdad? Por mil y más razones.